Durante este periodo, para garantizar la seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades, la Policía Nacional realizó 31.789 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en los diferentes espacios de esparcimiento y actividades cotidianas que realiza nuestra población en el país. Se brindó protección policial a los centros escolares a propósito del inicio del ciclo escolar en Bendiciones y Victoria, ciclo escolar 2024, y se continúa ejecutando el Plan de Seguridad Ciudadana y Humana para que las familias nicaragüenses continúen disfrutando en paz y tranquilidad de las festividades tradicionales. Dentro de este Plan de Seguridad Ciudadana y Humana, brindamos 13.096 coberturas de vigilancia y seguridad, principalmente a actividades culturales, deportivas y recreativas, un total de 9.082, a ferias de la economía familiar, gastronomía popular, mercaditos campesinos, para un total de 697, y también ya prácticamente de cara al Plan Verano, se brindó cobertura a 522 destinos turísticos y balnearios. Dentro del Plan Nacional de Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública, que llevamos ya más de dos años desarrollando en coordinación con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, se restablecieron 304 luminarias en los municipios de Tipitapa, aquí en Managua y en San Juan del Sur, en Riva. También se inauguró la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en el municipio de Santa Lucía, departamento de Boaco. Continuamos con el modelo policial de protección a las personas, familias y comunidades, un modelo constitucional que establece misiones constitucionales de la Policía Nacional, y dentro de este modelo continuamos acompañando a nuestra población a través de los encuentros que realizamos semanalmente con la comunidad, y en este periodo realizamos 498 encuentros que nos han servido para conocer las necesidades de seguridad de nuestra población. Y también realizamos 11.969 visitas de presencia directa, estas son visitas casa a casa que nuestros jefes, nuestras jefas de sectores realizan para conocer de viva voz de los líderes de las comunidades, de los padres y madres de familia, cuáles son sus necesidades de seguridad en el barrio, en la comunidad y en los hogares. También realizamos 2.360 atenciones a jóvenes que se encuentran en situación de riesgo. Todo este trabajo correctamente lo venimos realizando de la mano, con el tendido político territorial, con los y las protagonistas y por supuesto con articulación, comunicación, coordinación con las demás instituciones de nuestro buen gobierno. Bueno, esta seguridad ciudadana no se limita solamente a las ciudades o cabeceras departamentales o los municipios, también estamos en las profundidades en los sectores rurales, en los sectores montañosos, en los lugares más recónditos de nuestro país, también garantizando la seguridad en el campo. Y a este efecto realizamos 333 asambleas con 9.052 productores, también 1.470 coberturas de seguridad a rubros de producción que son en materia de producción agrícola, avícola, bovina, porcina, cultivo de hortaliza y en general todas las actividades agropecuarias para un total de 23 rubros. Realizamos también 795 inspecciones a camiones que trasladan más de 12.000 semovientes, es decir, cabezas de ganado a las cuales revisamos su guía de traslado, revisamos la trazabilidad, revisamos la legalidad de este ganado. Para este efecto también realizamos visitas de verificación a mataderos, a rastros municipales, un total de 180 con la finalidad de determinar el origen y la legalidad del ganado que se está sacrificando en nuestro país. Por lo demás, pues realizamos 13.905, casi 14.000 visitas de presencia directa a personas en comunidades rurales, 3.512 visitas a productores en 2.500 fincas y haciendas. Como resultado de este trabajo que venimos realizando de la mano, como ya decía, con los y las protagonistas, capturamos en estas visitas a 32 delincuentes por delitos de peligrosidad. Cabe resaltar que no son las únicas personas detenidas, pero son las de delitos de mayor relevancia. Entre ellos sobresalen 4 muertes por muertes homicidas, 8 por robo con intimidación, 6 por avigiatos, 11 por tráfico de droga y 3 abastecedores de droga. Podemos ver las evidencias ocupadas, 35 kilos de cocaína, 28 libras de marihuana, 7 armas de fuego, 5 motocicletas y 6 cabezas de ganado. Continuamos con la campaña nacional de la protección de la vida de los y las motociclistas. Hacemos recomendaciones muy particulares a la comunidad educativa, a los conductores, pues lógicamente que reduzcan la velocidad, que conduzcan a velocidad moderada, que respetemos los pasos peatonales, la preferencia peatonal, sobre todo y muy específicamente en los momentos concretos en que nuestra comunidad escolar está ingresando o saliendo de los centros escolares, a los estudiantes también y a sus padres de familia que miren a ambos lados de la vía antes de cruzarla, a las madres y padres de familia que enseñen a sus hijos la manera correcta de cruzar las calles para garantizar mayor seguridad. A los conductores, revisen su estado mecánico de los vehículos, conducir con responsabilidad, no exceder los límites de velocidad, los peatones, mucho cuidado en la vía y es preferible utilizar las aceras y andenes antes que caminar sobre la vía. Nosotros, por nuestra parte, la Policía Nacional continúa trabajando con los planes ordinarios y extraordinarios de seguridad ciudadana y humana para proteger a las familias y comunidades en este año 2024 con más compromiso, con más lealtad, con más obediencia y seguro de que este año tendrá mayor seguridad, más seguridad que el año 2023. Muchas gracias y buenos días.